Pedro Almodóvar, el cineasta español más famoso en el mundo, aprendió su oficio sobre la marcha. Empezó realizando filmes atrevidos, espontáneos y técnicamente rudimentarios para luego ir perfeccionando su técnica hasta crear un estilo personal, excéntrico, inmediatamente reconocible. Ese toque Almodóvar alcanzó la madurez en 1988 con Mujeres al borde de un ataque de nervios, una exuberante fusión de tragedia sentimental y farsa de enredos. Cuenta la historia de Pepa, Carmen Maura, una actriz profesional abandonada por su amante, hombre infiel y casado con otra, con quien ella había mantenido una relación durante años. Entre excesos melodramáticos, sátira social y estética kitsch, Almodóvar obtiene un equilibrio irresistible. Le ayuda también un elenco bien surtido, encabezado por una Carmen Maura en estado de gracia. Por años, en Hollywood se estuvo hablando acerca de un posible refrito en idioma inglés, pero hay recetas que simplemente no se pueden repetir.